A ver, chiquita, le coge el alimento a ella, a ella, a ella todo lo bota. Si, a ella le coge el alimento. ¿Le botan muchos alimentos? ¿Qué pasó, gatita? ¿Qué le pasó a la bebé? Ustedes en la calle, usted no come todo el día. Ven a comer aquí, come todo el alimento. ¡Gracias! ¡Gracias!